Yo quería participar en esto de la ingeniería química y de verdad Yo soy el guerrero dragón ¿Acaso eres un idiota? Este no es de Chiapas, es de Veracruz La taza está temblando, no quiero que tiemble Yo nunca te comprendí, pero ni un poquito ¿Por qué mi cabeza cae sobre tu hombro? ¿Sí? Por supuesto que no Ya sabes que todos mis movimientos están ampliamente calculados No lo entendería